Otras medidas que podemos tomar ante esta ola de calor en la que los termómetros no dejan de subir es ir a refrescarnos a la piscina, donde como contaban muchos ciudadanos, se pasan allí las tardes para luchar contra el sol y las altas temperaturas. Tomarnos un helado es otra opción para soportar este verano. En los últimos días hemos llegado a estar en nivel naranja, superado por pocas localidades. Salir a horas tempranas o ir de compras, ya que los establecimientos suelen estar climatizados, son otras maneras de acabar con el insoportable calor, como comentaban algunos de los ciudadanos de Manzanares. Yo fatal, fatal porque te voy a decir una cosa, porque tengo una circulación fatal, eso es lo primero. Con la media de compresión todo el verano, ¿tú te imaginas lo que hay con la media de compresión? Me voy a la playa, me las quito en la playa y me las vuelvo a poner al salir. ¿Así hace para combatirlo? Pues beber muchísimo, que te diga, refrescarme muchísimo, la ducha sobre todo. ¿Qué quieres que te diga? Lo de siempre. Pues bueno, yo vivo en una casa muy antigua, que soy muy fresquita siempre, solamente paso calor en la calle, porque luego ya en cualquier local o algo siempre se está agradable. Porque me puede mucho, yo el calor no duermo por las noches y ¿qué hago? Pues mira, mucho beber, mucho líquido. No, pero bien, yo que sé, ya se acostumbra uno. ¿Y qué hace para combatirlo? Siempre un gorro, eso es imprescindible, y mucha agua. Y en cuanto puedas pillar sombra, pilla sombra. ¿Y cómo se trabaja el aire libre con tantos grados? Pues se pena mucho y se suda más, pero bueno, no se está mal. Pues un poco agobiante, pero bueno, en casa pues hidratándonos un poco y si es posible ir a la piscina, y a las fuentes de agua que hay, aquí no hay ninguna fuente, pero vamos, donde haya se puede buscarla para hidratarse, sobre todo hidratarse y estar más que todo a la sombra, más que a la intemperie. Pues aquí con el agüita, y es lo único que hacemos para combatirlo, el agüita, y si estamos en vacaciones pues a la piscina un poquito y nada, pero vamos, se lleva, se lleva, no está mal. Pues vemos mal, a ver, porque aquí se hace una calura de miedo, a 38, a 40, y aquí no se puede estar, hay que estar en la sombra, o si no le coge uno un dolor de cabeza que no vea. Pues para los niños la casa es en planta baja, está fresquita, la planta de arriba hace mucho calor, nos hemos bajado abajo y bueno, pues beber agua y cosas fresquitas y ponerles prácticamente de nuditos en casa y así estamos. Pues más o menos beber mucha agua, refrescos y estar a la sombra, en fin, tratar de hacer, si ya soy mayor, tengo 68 años, pues trato de hacer un ejercicio, pero cuando hace menos calor, tratar de, las recomendaciones que nos dan la televisión, que es lo que estamos cogiendo. Horrible, el calor horrible, y para combatirlo, pues nada, procurar salir por la mañana temprano y ya estar en casa, metida y ya está, y aprovechar la piscina y ya está, no puedo hacer más. Pues bebiendo mucha agua y algún heladito de vez en cuando. Pues voy a la piscina, pongo el aire acondicionado, poca cosa, porque es imposible tanto calor. ¿Cómo lo llevas? Pues muy mal, pero bueno, de lo que hay del verano.